Rancho Grupero Otra vez te cruzaste en mi vida y sin avisar en mi Esto cuando empezaba de nuevo por fin a olvidar en ti Mi raja me trajo los besos que yo más quería Respetando más fuerte el deseo que en mi se dormía Tú lo sabes ya no sigo sola Otro querer fue llenando el vacío Ahora no es la misma historia Yo me rehúso a engañarlo contigo No te quiero mirar Y aún se me escapa el amor por ti No lo puedo negar Tus labios se muerden por volverte a sentir No te quiero mirar Tú me provocas sin intención No lo puedo negar Tú sigues siendo mi ardiente tentación Ni primeras ni únicas Simplemente soñadoras Es tan fácil decirle a mi vida que mire otro lado Lo difícil es que ande derecha y no busque el pasado Tú te acercas y veo en tus ojos a aquel buen amante Yo sigo pensando en el otro Lo que sí sabe amar en mí Tú lo sabes ya no sigo sola Otro querer fue llenando el vacío Ahora no es la misma historia Yo me rehúso a engañarlo contigo No te quiero mirar Y aún se me escapa el amor por ti No lo puedo negar Tus labios se muerden por volverte a sentir No te quiero mirar Estuve en mi boca sin intención No lo puedo negar Tú sigues siendo mi ardiente tentación No lo puedo negar Tú sigues siendo mi ardiente tentación Oh 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 ¡Gracias!